¿Qué ocurre? Dímelo. Bien, te diré, Ilias. El café cerrará. Mi padre cerró la estación de servicio y todo lo demás. Olvídense de la escuela también. Detuvo las inversiones. Se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la señora Asie vino a la fábrica con su bebé a hacer una escena. Por eso. Dijo todo, incluyendo sus sentimientos, en mi contra. ¿Qué? Nunca había visto algo así. No podía creerlo. Dijo que no dejaba en paz a un hombre casado con un hijo. Que comencé el negocio para engañarte y que he estado persiguiéndote en las carreras. ¿Cómo es posible eso? Debe... haber un error así. Nunca haría algo como eso. A mi padre le dio un ataque. Casi muere. Ha sufrido del corazón por muchos años. ¿Qué mentiras le has dicho a tu esposa? ¿Cuándo me he abalanzado sobre ti como un pulpo? Encontrémosle a alguien más para que me deje tranquilo. ¿Qué significa eso? ¿Pudo ella haber inventado todo eso? Respóndeme, Ilias. ¿Tienen alguna idea en la posición en que me han puesto? No digas tonterías. ¿En serio piensas eso? Esa mujer es muy inteligente. Ha controlado toda tu vida. Salió como ella quería. Mi padre canceló todo en diez minutos. Ya puede estar tranquila. De ahora en adelante estás solo con la federación. No podemos ser tus patrocinadores. Tengo miedo de siquiera saludarte en la calle. ¿Acaso es esa la recompensa que merezco por apoyar al deportista en el que creo? ¿Dónde está tu mamá? Creo que fue a Bursa con sus amigos. Sesim se va a casar y quiere comprarle un regalo de bodas. Muy bien, creo que mi mamá irá también. Es Ilias. Vamos, responde. Sí, Ilias. Bien. ¿Qué te dijo? Está en la puerta. Ve, yo cuidaré al bebé. Está bien. Veamos qué sucede. Esta ramera arruina mi vida y yo soy la que se siente culpable. No. Esto no es posible. ¿O no? Vamos, anda. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! No sé cómo expresarlo. ¿Cómo pudiste humillarme así, Asieh? ¿Ah? ¿Cómo pudiste decirle eso a esas personas? Ilias... ¡No tenías ningún maldito derecho de hacer eso, Asieh! Ilias, escúchame. Ahora puedes estar tranquila. Se acabó. No habrá negocio. Su padre canceló todo. No habrá motos. Se acabó. Yo estaba afuera, Asieh. ¿Lo sabías? Esta mañana decidí renunciar a todo. Me dije que nada sería más importante que mi esposa y mi hijo. Regresé la motocicleta, vacié el auto. Planeaba hablar con Gelín para informarle mi decisión y luego regresar contigo, pero después de esto ya no puedo seguir, Asieh. Se acabó. Se acabó. ¿Quién te crees que eres? ¿Ah? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres...? O ryás. No, no, no. Salija, ¿dónde está tu madre? ¿Por qué llora este niño? Señor Bahati, se nos acaparon los pañales. Así fue a comprar más. Ya lo voy a poner en su cuna. Señor Bahati. Así es, yo quiero casarme contigo. Yo estoy muy loco por ti. Además, seré más claro, ¿está bien? Te lo diré de otra forma. Escucha, yo quiero casarme contigo. Así que, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? No, no, no. No, no, no. ¿Acaso es esa la recompensa que merezco por apoyar al deportista en el que creo? Hola, Jen. ¿Helín todavía está ahí? No. Su hermano bebió casi toda una botella. Luego se subió a su auto y se fue. No pude detenerla. Espero no suceda nada malo. La condición en la que estaba era terrible. Está bien, la encontraré. ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Terminó? ¿Ileas terminó conmigo? me llevó al lugar donde me propuso un matrimonio y me dejó ahí sola. Y me dijo que ya no podía más. ¡Gelín! ¡Gelín, no llores! Hablaré con tu padre, no quiero que estés en esta posición. No dejaré que suceda, ¿está bien? No te preocupes por eso, yo me encargo. Además, yo no dije que quisiera que me dejaras. ¿De verdad crees que diría eso? Está bien, no importa. Hablaré con el señor Tariq, le contaré la verdad, no te preocupes. No lo hagas, no lo conoces, se enojará más. Soy solo una tonta inútil para él. No podrás cambiar su opinión. ¡Gelín! De verdad lo siento, estoy tan avergonzado. Yo lo siento, no debí culparte. Me sentí muy mal después. Nadie nos entiende. Ilias, ¿puedes quedarte conmigo un rato? Está bien, pero... Por favor, no llores más. Buscaré algo de tono. Tomar, ¿quieres? Seguro. Odio tener ese mueble ahí. Es horrible. Gracias. 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 Disculpa, ¿estás Dini? No vino hoy. Oye, disculpa. Sini me preparó algo la última vez. ¿Puedes hacer lo mismo? Ya veremos. Gracias. ¿Me puedes dar una cerveza? Ya te la traigo. Estoy un poco ocupado. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No llores. No, no, no llores. No. Todo está bien, amor. Todo está bien, mi amor. ¿Sí? Ya. Todo está bien. Ya, amor. No llores. No llores. Sin llorar. No más. No más. Ya no llores. 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 Ya 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 llores. Disculpa ¿Y mi cerveza? La olvidé, lo siento ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Narmín, detente! Le he informado a todos los bares de tu presencia Nadie te venderá alcohol ni te buscarán drogas De lo contrario, voy a cerrar sus establecimientos Todos me conocen y saben que puedo hacerlo Nadie va a desafiarme, saben que hablo en serio Vaya, qué gran esfuerzo has hecho Pero no vale la pena Te aconsejo algo Mejor enciérrame para que nadie tenga problemas Narmín No, no tienes ninguna opción Debes mejorarte Lo superarás Oye, hagamos algo Llámame cuando atravieses una crisis Llámame, yo estaré ahí Te mantendré ocupada ¿De acuerdo? ¿Qué clase de policía eres? Quisiera saber, ¿cómo me mantendrás ocupada? Ah, bueno Podríamos ir a... Bueno, podríamos ir a comer Tú y yo juntos ¿Ir a comer? ¿Tú y yo? Oye, ¿por qué no? Somos jóvenes Y gracias a Dios Tenemos dinero para hacerlo, ¿cierto? ¿O acaso no quieres salir conmigo? Está bien, lo siento Sin ofender He comido en comisarías y estaciones de policías muchas veces Pero la posibilidad de ir a comer con un policía es graciosa Bien, yo me vestiré de civil Y si lo hago, ¿aceptarías salir conmigo a comer? Digamos, mañana Puedes comer lo que quieras Después de todo, yo invito, así que... ¿Si lo mantienes en secreto? Seguro, no hay problema Muy bien Muy bien Espera, mi auto está frente al bar Déjame que te lleve Gracias Tal vez la próxima vez Desde que puedo elegir no entrar en un auto de policía No quiero entrar sin ninguna razón Mejor tomo un auto normal Oye, te llamaré en la mañana ¿Te puedo llamar en la mañana? Vamos, vamos, duérmete Ya, no más, amor, no más Duerme, amor, ya Me enamoré de ti, mi flor Ya, duérmete, no llores Me enamoré de ti, mi flor Ven y déjame besarte Ven y déjame besarte Vamos, amor, ya ¿Por qué llora? No lo sé, no para de llorar Tranquilo Tranquilo Ven, déjame cargarlo Yo lo cargaré Yo haré que deje de llorar Vamos, amiguito, te cantaré una canción Me enamoré de ti, mi flor Yo me enamoré de ti, mi flor Eres la luna y yo soy el sol Eres la luna y yo soy el sol ¿Dónde estará mi bella flor? ¿Dónde estará mi bella flor? Que sin ella pierdo toda la razón de ser Tú eres la luna y yo soy el sol Tú eres la luna y yo soy el sol ¿Sabes, bebé? Mañana voy a llevar a tu tía a almorzar Pero no le digas nada a tu mamá, ¿de acuerdo? Que esto quede entre nosotros De acuerdo, está bien Oigan, perdieron la cabeza ¿Qué es todo este ruido a esta hora? Silencio, el niño está durmiendo Logré un milagro Uno, dos y... Me enamoré de ti, mi flor ¡Vamos! Me enamoré de ti, mi flor Me enamoré de ti, mi flor